¿Qué tal mis amigos? Excelentísima tarde, bienvenidos una vez más a este tu canal Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy día te traigo unas deliciosas galletitas, de esas galletas buenas de las que podemos comer como para un antojito. No tampoco nos vamos a exceder, pero sí para un antojito, son unas galletas de salvado con linaza y esto es para las personas que nos estamos cuidando y tenemos un antojito de repente. Bueno, primero que nada yo tengo por aquí un tazón y voy a ocupar dos tazas de salvado, así se compra donde te venden las harinas y demás y voy a ocupar una taza de harina integral, esta es la que se muele con todo y la cascarita, harina de trigo integral. Vamos a ocupar una taza de amaranto, esta es una proteína buenísima para el cuerpo y si estás haciendo ejercicio el amaranto es muy bueno. Ahorita lo que voy a hacer es voy a colocar 80 mililitros de aceite de oliva extra virgen, ok? Esto es súper importante, extra virgen o puedes utilizar el que tú tengas, pero de preferencia extra virgen. Lo voy a colocar aquí mismo donde tengo ya las harinas y pues el amaranto y vamos a quebrar 4 huevos, otra aporte de proteína para el cuerpo. Esto lo hago porque ahorita yo estoy haciendo ejercicio y es muy bueno comer la proteína pues cuando haces ejercicio, verdad? Y bueno, voy a ocupar una cucharada que más o menos es una cucharada sopera, es un alrededor de unos 10 gramos o puedes colocar 10 sobrecitos de stevia endulzante al gusto, verdad? Yo ahí ocupé esa cantidad. Yo aquí coloqué una cucharada de canela, es la que me va a aportar sabor y es canela en polvo y aquí estoy agregando 2 cucharadas de linaza, esta linaza es linaza todo uso, la que consigues en el supermercado, en la tienda de, en la farmacia de, como decirlo, como naturista, ese tipo de linaza en polvo, es fibra también para el cuerpo. Así es que eso nos va a ayudar a que pues más va a tardar en entrar esa galleta que en salir de tu cuerpo, verdad? Y la proteína pues se nos va a quedar, aparte es ese momento que nos da como hambrita, pues va a ser muy buena para poder comerla. Si te das cuenta, pues le empecé a dar con lo que es la paleta para no meter las manos y aquí voy a agregar un puñado de pasitas y un puñado de coco, puede ser media taza y media taza. Aquí ya voy a retirar más o menos nuestra palita, ya no la ocupo, voy a meter las manos y para los que hayan trabajado el salvado, pues se dan cuenta que el salvado se seca demasiado. Voy a ocupar entre 5 y 6 cucharaditas de agua, también pudieras ocupar cucharadas de jugo de naranja o de leche, también estaría muy bien, no pasa nada, pero yo en este caso lo quise hacer de agua para no cargar más azúcar o alguna otra cosa, unas 5 o 6 dependiendo cuánta te pida tu masa pero yo se las agregué así y créanme que es bien bien práctico ya al agregar el agua la masa cambia su textura y mira nada más, súper súper fáciles de hacer estas galletitas y de verdad es para un antojito, para las personas que tienen diabetes, solamente es para un antojo también no es que yo me voy a acabar las 8 galletas al mismo tiempo, no, no, no es como para, ah hoy siento como antojito, ahí las pruebo, no, y así bueno, esto no lleva polvo a hornear, esto va así tal cual, pero si tú quieres le puedes agregar una cucharada vamos a ir haciendo unas bolitas, yo te recomiendo que te ayudes un poquito limpiando tu mano con agua para que no se te pegue mucho, recuerda que el salvado es muy muy pegajoso ahora bueno, vamos a ir formándolas de esta manera, quiero explicarte que las voy a ir formando todas dejando un espacio no muy grande porque no crecen mucho me voy a lavar bien las manos porque se me pegó un poquito y ahora sí me voy a mojar un poco mi mano obviamente manos bien limpias y vamos a comenzar a aplastarlas como si fuesen unas galletas de avena incluso hasta parecieran galletas de avena pero no, no lo son y las vamos a ir aplastando de esta manera, como te repito no importa que queden un poco juntas no van a crecer, no se te van a pegar y están muy muy pues fáciles de hacer estas galletas y de moldear horno precalentado 180 grados, si tarda alrededor de 30 minutos amigos 30 minutos aproximadamente o hasta que estén bien doraditas como te diste cuenta siempre persino mi trabajo para que Dios y María Santísima me permita que todo quede excelente y pues bueno así es como nos han quedado, exactamente 30 minutos me tardaron 180 grados y quedan sabrosísimas y es un antojito que de repente te vas a dar por ahí una vez al día una galletita es muy bueno, aparte tiene la linaza que te va a ayudar también bendiciones para todos, yo soy Julio Tapia, vámonos gr y y